Una boda de ensueño, donde la música de Timbiriche no se hizo esperar. Andrea Legarreta y Eric Rubín eran vistos como uno de los matrimonios más sólidos dentro del espectáculo, por lo que sorprendieron al público y a los medios de comunicación, después de informar su separación. La pareja estaba por celebrar sus 23 años de matrimonio, al conocerse cuando ambos estaban cerca de los 30 años. Lograron conformar una familia al tener dos hijas, Nia Rubín Legarreta de 17 años y Nina Rubín Legarreta de 16. Fue por medio de sus redes sociales que ellos dieron un informe acerca de su separación, en donde Andrea y Eric anunciaron que todo estaba en los mejores términos. En este mensaje afirmaron que no existe nada malo entre ellos o un evento que haya provocado la separación, por lo que seguirán respetándose y apoyándose como la familia que continúan siendo. La pareja se conoció a finales de la década de los noventas, en una discoteca de Acapulco Guerrero, y gracias a un amigo en común, Rafael Villafañe fue quien los presentó. En aquellos años Eric venía de varias polémicas, tras sostener una relación con Alejandra Guzmán y verse en un triángulo amoroso con su compañera de la banda timbiriche, Paulina Rubio. ¿Pero qué canciones dejaron? Aunque hay quienes consideran que el amor a primera vista es solo un cliché hollywoodense, Rubín y Legarreta sí tuvieron un comienzo como de película. Y después de solo tres meses de relación, Eric Rubín decidió pedirle matrimonio a Andrea. Esto lo hizo durante la celebración de las 100 presentaciones de la obra Rent, donde el cantante participaba. Andrea acudió como invitada y al terminar la función, Eric decidió llevarla al centro del escenario para pedirle su mano en matrimonio frente a todo el público, a lo que claro que respondió que sí. La pareja se casó el 1 de abril del 2000 en la misma región que comenzó su historia, en la llamada Perla del Pacífico de Acapulco. Andrea lució un vestido blanco escotado de corte fresco para la playa, mientras que Eric portó un traje blanco. Asimismo, los invitados vistieron a un tono similar que ellos. El evento hasta el día de hoy es sumamente recordado, ya que los integrantes de timbiriche decidieron subir al escenario y cantar durante la fiesta. El lujo no pudo faltar en las decoraciones con luces y flores silvestres, que se mimetizaban con el entorno playero, así como un banquete excepcional, en que todos los invitados disfrutaron. Es una lástima que esta historia haya terminado, pues sin duda se convirtieron en una de las parejas favoritas de la audiencia mexicana. Pero tú dinos qué opinas de su boda, te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.